No la ha podido controlar Molina. Pepe. Le pega Rogozki. ¡Gol! ¡Gol! ¡El del Furo Obrero! ¡De Midland! ¡Rogozki! ¡Pero qué golazo de María! ¡Gana Midland 1-0! Tremendo derechazo. Golazo de Midland. Pedíamos acción y calor. Bueno, llegó con este fierrazo desde afuera del área. Y yo quiero ponerme ahora en el lugar de Troncoso, que hacía algunos minutos le había pedido a Martín Angeli que no la pierda en esa zona. Bueno, la jugada llega justamente por eso. Por otra pérdida. Quiso salir jugando, gambeteando en una zona complicada. El número 7 de Berazategui. La perdió y le quedó al 7 de Midland, que no perdonó. Bueno, tremendo golazo. Tremendo golazo. No pudo hacer nada el arquero Leguizamón y la clavó en un rincón. Se escuchó que lo gritaron desde el cementerio de María. Vendrá Vignati con zurda, con diestra Carrizo. El colombiano Darwin Palacio también la quería Rogosky. Sánchez de León. Salvatierra. Gol, 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 gol de Midland. El toro salvatierra cuando se va el primer tiempo a hacer rugir el Ciudad de Libertad Midland 2. Berazategui 0. Y podemos decir que es merecido porque, más allá de ir ganando, seguía más cerca a Midland. Con mucho ímpetu y empuje. Consigue este gol con la pelota parada. Con Falabella que le gana al defensor Zárate de Berazategui.